El candidato a gobernador por el estado de Veracruz del Tricolor, Javier Duarte de Ochoa, se reunió con ganaderos de la zona sur, donde afirmó que de ganar estas elecciones, su primera gestión será la autopista del norte del estado. El sexenio que inicia el próximo 1 de diciembre será el que emprenda el proyecto más ambicioso de obra pública para la entidad. Así lo dijo Javier Duarte de Ochoa, candidato priista al gobierno del estado, al reunirse en la ciudad de Pánuco con representantes de sectores productivos de la región norte. Aquí sus palabras. A partir del 1 de diciembre, mi primer acto como gobernador constitucional del estado será el inicio de la tan aclamada, requerida, necesitada autopista del norte de Veracruz. Es necesario que el norte de Veracruz esté conectado con el resto de la entidad veracruzana. Si este sexenio se le conoce como el sexenio de los puentes, el próximo será el sexenio de las carreteras. Además, el abanderado de la coalición Veracruz para adelante indicó que el problema de la inseguridad no es causa, sino una consecuencia de la desatención en el país de los factores que generan empleos, por lo que indicó... De ahí que el objetivo fundamental por donde trazaré toda mi atención será en la apertura de posibilidades y oportunidades para nuestra gente, el empleo fijo y bien remunerado en Veracruz. Acciones como la implementación del seguro del desempleo para que nuestros jóvenes encuentren un ingreso en lo que pueden tener un trabajo. Desde Panuco, Veracruz informó Enrique Acosta.